El Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer que fue capturado en la ciudad de Bucaramanga, alias El Zarco o El Ojón, señalado de amenazar a líderes defensores de derechos humanos en hechos ocurridos el año 2023 en el barrio Chico, Comuna 5 de la ciudad. Destacados del cuerpo élite de nuestra seccional de investigación criminal del Departamento de Policía Magdalena Medio, logran la captura de Jason Vargas Hoyos, conocido con el alias El Zarco o El Ojón. De resaltar que esta persona tenía requerimiento judicial por los delitos de homicidio y amenazas y sería el presunto responsable de los hechos de amenazas presentados el pasado 3 de enero del año 2023 en el barrio Chico de la Comuna 5 en contra de defensores de derechos humanos y servidores públicos. Alias El Zarco es identificado como Jason Vargas Hoyos y es señalado además de ser integrante del grupo de delincuencia común organizada a los de la 52 o la M y sería el encargado de materializar homicidios ordenados dentro de la estructura criminal. Este actor criminal sería integrante del grupo de delincuencia común organizada conocido como los de la M y además sería el determinador de hechos relacionados con el tráfico de estupefacientes, homicidio, extorsiones en la Comuna 5 y en la Comuna 6. La captura por parte de nuestro cuerpo élite se hizo efectiva en la ciudad de Bucaramanga en el barrio Alarcón y además presentaba anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, amenazas, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Según las autoridades, alias El Zarco fue dejado a disposición de las autoridades competentes donde un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. El Zarco fue dejado en la ciudad de Bucaramanga en el barrio Alarcón